Realmente hoy describir cosas cuesta, y cuesta porque empezamos a ver, a hacer realidad un sueño de mucha gente, de esta familia de petroleros argentinos, sus dirigentes, quienes han pasado como presidentes, que todos han puesto su granito de arena y han hecho el esfuerzo para que esto, y más en el cumpleaños número 36, de esta fusión que en un momento hicimos entre el Club de los Petroleros y el Club Argentino, donde nace Petrolero Argentino, hace 36 años. Desde entonces empezó a crecer esta institución, no solo en lo que hace a la parte institucional, sino con el basque, con el fútbol, con el fútbol femenino, con las bochas, con el volei, con una gran cantidad del fútbol femenino, o sea, donde albergamos aquí, entre toda la institución, a casi mil chicos. Y esto hace y ve el crecimiento de esta querida institución en la que nos hemos criado prácticamente. Yo quiero agradecerle, en primer lugar, al señor gobernador, que entendió la necesidad del Club Petrolero Argentino, cuando recién le pedimos 450 mil pesos para poner césped natural, después en una reunión con Juan Carlos, cuando vino el gobernador acá, le llevamos el monto a un millón cuatrocientos mil. Seguimos con algunos inconvenientes, nos aumentó el césped, y en otra reunión con el gobernador y con Juan Carlos, y en el que estuvo acompañado por Nico, llevamos el presupuesto a dos millones ochocientos. Y después, en una corajeada de Juan Carlos, que le quiero agradecer, llevó el presupuesto a tres millones y medio de pesos que el gobernador y su ministro de Economía, Omar Gutiérrez, aceptaron. Y que realmente quiero decirle, Omar, muchísimas gracias, porque lotería depende del Ministerio de Economía, y el último, el que pone el gancho, es Omar Gutiérrez. Así que quiero agradecerle enormemente a Omar, por no haber puesto ningún tipo de palos en la rueda para que esto se realizara, más allá de la autorización del gobernador. Así que a la gente del Petrolero Argentino, que se sientan orgullosos de esta institución, que es un símbolo aquí en Plaza Wincol, y que es, además, en el contexto regional, uno de los clubes más grandes. Y en la medida que todos estemos juntos, sin ningún tipo de resquemores, el Club Petrolero Argentino va a seguir marcando los caminos, y va a ser la institución señera. Amigo Juan Carlos, Muchísimas gracias por todo el apoyo. A mis compañeros de Comisión Directiva, por el esfuerzo que se ha puesto aquí, y a toda la simpatizante del Club Petrolero, que permanentemente, más allá de algunos letreros que se ponen, pero que lo entendemos porque ha sido la desesperación, por querer contar con el piso sintético, y que a partir de hoy empiezo a ser una realidad. Muchísimas gracias a todos. Como recién decía Simón Jalil, es un día de alegría, un día de fiesta. No solo para el club, porque cumple sus 36 años, sino también para toda la ciudad de Plaza Wincol, y también de Cutralcó, porque hoy estamos dando inicio a las obras preliminares para lo que es la instalación de una cancha de césped sintético, homologado por AFA, por la Asociación de Fútbol Argentino, acá en la comarca. Y qué mejor que el Club Petrolero, con estos largos años de historia, a la que se suman los clubes que eran antes, y que voy a hablar yo, si después ellos la pueden hablar mejor, de la fusión de los clubes que antes eran, y que después constituyeron este hermoso club. Este club que es la insignia en el fútbol de nuestra localidad, que ha tenido tantos logros los últimos años, en fútbol, también en básquet, y todas las demás disciplinas, en danzas, la escuela de danza, la compañía de danza, en cada certamen, en cada competencia, nos está dando grandes gratificaciones, y que son ejemplo para todos los chicos, los jóvenes, y también el cuerpo de adultos que se dedican a las danzas, y que tienen como principal casa este club. Como decía Simón, el tiempo pasó, le pedimos disculpas a los simpatizantes del club, a los hinchas del club, porque no hemos demorado esta obra, si bien ya tendría que haber estado hecha, pero bueno, el tiempo que transcurrió, fue fortaleciendo el proyecto, y reitero, como decía Simón, de 400 mil pesos, superamos los 3 millones y medio. Esto no solo fue en costo, debido al aumento de los precios y demás, sino que se fue agrandando el proyecto, primero habíamos pensado humildemente, en un césped natural, con los problemas que íbamos a tener acá en la localidad, después le sumamos uno de césped de medio pelo, por así decirlo, y después dijimos, ya que lo hacemos, hagámoslo bien, porque nuestra ciudad lo merece, los hinchas lo merecen, y el club también. Así que vamos a tener, prácticamente lo mejor que hay en el mercado, homologado por AFA, o sea, que aquí va a poder venir cualquier equipo a jugar sin ningún inconveniente, y por supuesto, que no está en este presupuesto que hablamos, van a estar las torres de iluminación, que algunos ya se han estado fabricando, y demás, va a ser una cancha como Dios manda, como merecemos tener en Plaza Winkle. Y yo les diría que hoy saquen muchas fotos, porque estos son los últimos minutos, que van a ver la cancha así, los únicos y los últimos, ya están las máquinas que van a empezar a hacer los trabajos previos, la nivelación, y ya a partir de esta semana empiezan a volcar la caliza, hay que poner dos mantos de caliza, son en total 40 centímetros de caliza, después el abovedamiento, van los cordones cunetas, los desagües para el agua, tanto de riego, porque parece mentira, pero el sepe sintético también se riega, tiene que tener agua, y por supuesto el agua de lluvia, para que no se acumule acá en la cancha, y desagüe, y bueno, después queda la iluminación, empezaremos otro proyecto, de hacer otras tribunas como corresponde, y acá a pocos metros, que los invito a los medios de prensa a verlo, estamos prácticamente culminando lo que es el merendero, que va a beneficiar a más de 300 chicos, hay aproximadamente en el club, 300 niños que vienen y practican el deporte, ahí se les va a brindar por el club una merienda, y además van a poder disfrutarlo los chicos y la familia, y todos los integrantes del club, así que muchas gracias por haber venido, repito, hoy es un día de gran alegría, de fiesta para Plaza Winkle, porque estamos logrando una infraestructura deportiva, de excelencia para nosotros, para toda la comunidad, con gran interés social, y aquí a pocos metros, donde lo que es el Perito Moreno, ustedes saben que está planificado el polideportivo, que es un salón, el SAF 4 que se llama, para que se den una idea, el SAF 5 es el RUCACHE, y que ya Omar Gutiérrez lo ha anunciado, y está en nuestro folleto, en nuestra plataforma de campaña, tanto provincial como, por supuesto, la municipal, así que yo quiero, bueno, ahí además vamos a hacer, el natatorio, está propuesto, también quiero hacer, un mini gimnasio, para que puedan utilizar, tanto los, los alumnos secundarios, del CPT 58, como de la EP10, para sus clases de educación física, que estoy diciendo, que aquí a pocos metros, estamos construyendo, una ciudad deportiva, que se suma, este club, el club privado, que tenemos ahí, SILAM, estamos teniendo, en el medio, de la ciudad, una franja, con muchas instalaciones deportivas, lo que constituye, esta ciudad deportiva, que le estamos diciendo, así que yo, quiero agradecer, por supuesto, el apoyo, la paciencia, de todos ustedes, a la comisión directiva, del club, gracias por ponerse, a hacer, toda la papelería, que hubo que hacer, para poder, cumplir, todos los requisitos, legales, de AFIP, personería, jurídica, porque tuvieron, renovación de autoridades, apertura de cuentas, bancarias, y demás, que tuvieron que, acomodar, un trabajo, de algunos años, que estaban, atrasados, que eso llevó tiempo, y también, nos demoró, pero bueno, llegó la hora, bienvenido sea, y además, fuimos, como diciendo, mejorando el proyecto, así que, no hay mal, que por bien no venga, vamos a tener, lo mejor, que, que, que hay, en la provincia, acá, en este club, en Plaza Winkel, sí, así que, bueno, muchas gracias, y, bueno, la verdad, estoy emocionado, porque, era algo que venimos persiguiendo, hace dos años, no, no quiero seguir, gracias, tomen foto, de esto, no lo van a volver, a ver más, así, vamos a mejorar todo, esto, va, va a dar ejemplo, en la provincia, y en el país también, gracias.